No es un acompañante mío, él es un músico que conversa conmigo y yo converso con él. Así hemos armado los discos que hemos armado. Siempre armé los discos con los músicos con los que estuve, de ese modo. Pero como con Diego hace muchos años que estamos juntos, se ha dado un trabajo muy especial y sobre todo en este último disco, El Litoral. Es algo que veníamos pensando hace mucho tiempo. Y él prácticamente se instaló en casa con su computadora y estuvimos casi un año haciendo maquetas y demos y eligiendo los temas. Por ahí nos hemos repartido la tarea, digamos. Yo he hecho lo que sabía hacer, que es escribir ese proyecto, elegir los temas y demás, aunque también lo hemos compartido eso. Y él se ha concentrado en trazar los trazos gruesos de todos los arreglos del disco. Ya te voy a preguntar por Liliana. Pero ahora vamos a escucharte a vos, a tu guitarra y a Liliana Retro. ¿Y vos qué querés que cantemos? Lo que usted quiera, maestra. Versión. Versión este vamos a hacer. Ramón Ayala es este, ¿no? El cosechero. Posada, Misiones. Yo digo, un río Uruguay, digo, para nada, no, está todo cerca ahí. El viejo río que va, cruzando el amanecer, como un gran camalotal lleva a lavar a su loco, baby. Como en la cosecha, cosechero, yo seré, y entre copos blancos de esperanza cantaré, con manos cortidas dejaré mi rango a dos, mi corazón. La tierra del chaco que brachera y montarás, prenderá mi sangre con un ronco sapucay, y será el sur con mis hombres, con su farise. El viejo río que va, cruzando el amanecer, como un gran camalotal lleva a lavar a su loco, baby. La tierra del chaco que brachera y montarás, prenderá mi sangre con un ronco sapucay, y será el sur con mi sombrero, faro de luz, algodón, que se va, que se va, que se va, plata blanda, mojada de luna y sudor, un ranchito borracho de sueños y amor, quiero yo. Algodón, que se va, que se va, plata blanda, mojada de luna y sudor, un ranchito borracho de sueños y amor, quiero yo. De corrientes vengo yo, barranqueras ya se ve, y en la costa un acordeón gimiendo, vaso lento, chamamé, rumbo a la cosecha, cosechero yo seré, y entre copos blancos mi esperanza cantaré, con mis manos curtidas dejaré mi algodón, mi corazón. La tierra del chaco que brachera, prenderá mi sangre, y será el sur con mi sombrero, faro de luz, algodón, que se va, que se va, que se va, plata blanda, mojada de luna y sudor, un ranchito borracho de sueños y amor, quiero yo, algodón, que se va, que se va, que se va, que se va, un ranchito, quiero yo. ¿Tenés forma de, mientras te acomodás la tuna, tenés forma de definirla a Liliana Herrero? Yo con Liliana encontré la comunión musical que siempre busqué tener con los músicos, creo que se fue desarrollando con el tiempo, y que, y que, y la gran virtud de Liliana es que se escucha, sabe escuchar, y abre los espacios. Y ahí es donde se genera la música. Si uno tiene algo que, o sea, obviamente ella tiene para decir eso y mucho más, y si uno tiene algo para poner, se complementa el rompecabezas, y empieza a andar. Y eso, aunque parezca algo sencillo, y dicho así en tres palabras, es, hay que saber mucho para eso. Y no significa saber de teoría de música. El otro día yo escuchaba a alguien que decía, no, el negro hervada no sabe nada de música. ¿Qué es saber de música? Leer una partitura, ¿es saber de música? Saber de música es escuchar y entrar en una frecuencia, que, dicho así, parece hasta cursi, pero lleva toda una vida, a veces. Y a veces no. Y con Liliana, en diez años, lo hemos logrado. Y hacemos, como dijo ellos, como un equipo de trabajo. O sea, yo no es que hago lo... O sea, si yo toco con otra persona, no me sale lo que me sale con Liliana. Porque saldrá otra cosa. Pero hay un moldeo que ya es como un sistema que tenemos a partir de diez años de trabajar. De entre ellos y yo. Y eso es una gran cualidad musical. Pero gran cualidad musical. Gracias, Diego. Pero ahora te cuento una cosa que me hizo. Gracias, porque me acordó lo que vos dijiste. Los otros días fui a Morón a tocar por el aniversario de los 30 años del golpe donde está el intendente Martín Sabatela. Y entonces, como había que cantar dos temas, nada más. Yo dije, ¿qué le iba a molestar a Diego? Y estaba el quinteto de Lito Vitale como base para todos los músicos. Digamos, no. No, no te conté. Pasaba el rock y Lito tocaba. Hay una vieja anécdota en el programa de la noche de él, que habrán ido. Que dice que llegaban los invitados y Lito estaba así, esperando arriba del tema, esperando que venga cualquiera. Bueno, y entonces, no, fue muy lindo. Fue muy emocionante y todo. Y a mí me pareció un gran músico, Lito, por supuesto. Era un gran músico, Lito. Entonces, quedamos por teléfono que íbamos a hacer cosecheros y otro tema. Y entonces, él lo preparó como lo toca a Diego con el quinteto. Y yo, este... No sabías. No, es que me olvidé de contarte. Y entonces, este, yo me paré ahí y empezaron a tocar y yo no entiendo nada, le decía. Yo no entiendo nada dónde está el uno. Pero es como tocar, no, no, Dios no lo toca, sí. Yo no entiendo nada, le decía. Y él se agarraba la cabeza y decía, ¿ahora qué vamos a hacer? Después lo entendí. Pero no era como vos lo tocabas. Por eso que en relación... Claro, dice, porque es un 6 por 8 y él lo toca como un 4, qué sé yo. Y bueno, pero no salía en relación a esto. A ese matrimonio, a ese matrimonio. Claro, ese encuentro. De hecho, yo cuando empecé a tocar con Liliana, no era un músico formado. Yo creo que me termino de formar. En realidad, yo era un... No, era un músico formado. Yo era un buen guitarrista, porque fui un estudioso siempre. Pero encontré el lugar donde desarrollar... ¿Qué es lo mejor que yo encontré con Liliana Pérez? El lugar donde yo desarrollar mi música, mi parte artística, mi sonido. Un lugar donde ponerlo, porque para desarrollar eso hace falta tener un continente y tener un lugar a lo que uno pertenece, ¿no? Cuando uno habla de vos, Liliana, es difícil decir. Liliana Herrero es una voz del folclore argentino. Porque en realidad, uno puede percibir... Esto, más que una pregunta, es un elogio. Va en la pregunta, un elogio. Uno puede percibir que has construido a lo largo del tiempo tu propio sonido. Es prácticamente inconfundible. No hay quien cante, no sé si lo compartís conmigo. En Argentina, ¿cómo, Liliana Herrero? Mercedes me retó, de todas maneras. ¿Por qué? Ah, cuando fui a cantar con ella, al rocedar, las otras noches. En febrero, que había como 800.000 personas. Fue una cosa emocionante. Me dijo, vos tenés una tendencia a cambiar las melodías, querida. Me dijo. Y yo le dije, sí, Mercedes. Pero los litoraleños te van a matar. Dice, el cosechero no es así. Le digo, no, sí, ya sé que no es así. Pero me lo dice con todo cariño, ¿no? Yo pensaba eso. Porque después anda diciendo cosas ahí, de que yo soy su heredera, y yo qué sé, no sé, la cantidad de cosas. Le digo, usted anda diciendo pavada. Me dice, yo no digo ninguna pavada, mi hijita también. Me dijo, mi hijita, ¿viste? Es el límite que pone Mercedes. Es el límite. No, fue muy hermoso. Pero yo, tal vez sí he armado un estilo en relación al canto, ¿no? Porque uno dice, está bien, voy a mencionar a alguien demasiado. Y me he ido copiando a mí misma también. Sí, totalmente. Bueno, voy a mencionar a alguien demasiado caro para el portuero argentino, como puede ser Leda Basadares. Y, digamos, uno tenía la sensación, cuando empecé a escuchar a Liliana, que estábamos en presencia de una mujer que venía a rescatar coplas. Bueno, uno sabe que es una estudiosa, porque uno ha escuchado los trabajos en homenaje a Reguizamón, a Reguizamón y Castilla, a Paludávalos, a Dabalos, a Juan Dávalos en particular. Digo, pero en esa indagación por el portuero tradicional hay como un encuentro con un sonido propio. Sí. Que se cruza con otras cosas, que no sé qué es. Pero si no, si no hiciéramos eso, estaríamos condenados a repetir eternamente lo mismo. Y entonces no habría ninguna posibilidad de ninguna novedad en la cultura. Igual yo nunca me gustó la fusión, nunca me gustó la fusión. Él, por ejemplo, él está, vos ves que en este diálogo, en esta conversación que se produce, cuando hacemos cosechero, él está tocando algo extrañísimo, que no pide el tema, y yo estoy cantando algo que responde a medias con lo que él está tocando y otras cosas que me invento. Entonces produce como un contraste y una tensión extraordinaria. Nosotros hemos trabajado más sobre la idea de la tensión que sobre la idea de la fusión. ¿Cómo es esto de la tensión? Le expliquémoselo a la gente. La tensión es que es extraño lo que le hace. Yo igual creo, me parece... ¿Dónde está el rasguido doble ahí? No. Bueno, yo hago esto. Está, ¿eh? Hago esto. ¿Qué? ¿No es eso? Sí, yo sé. El rasguido doble. Sí. ¿No? Pero lo hago cuando lo llevo un bajo nada más. Lo que me parece que también desarrollamos en este tiempo es que, yo estoy absolutamente de acuerdo con lo que dice Liliana, en que no es una fusión, porque el desarrollo que hacemos no tiene que ver con una traslación de otros elementos, sino que es el desarrollo rítmico y melódico de lo que te ofrece el propio tema. Yo no toco cosas que son ajenas, no estoy tocando una frase de blues de Baby King metida en un rasguido doble. Estás sacándole algo a ese mismo tema. Estás rescatando algo. Claro. Ahí lo fuimos descubriendo y fíjate, tocarla, porque yo no quise cantarlo como es. Por ejemplo, como es, es el viejo río que va, cruzando el amanecer. No está mal eso. Nada más que yo me imaginé ese tipo cruzando el río. Y entonces quise hacer como ese pechaje que hace el canoero. Y él me da la posibilidad, porque está tocando de un modo tal que yo lo puedo frasear. Mirá. El viejo río que va, cruzando el amanecer, como un gran amalotal lleva la balsa en su loco bailejo. Si no, no está el raider, no está el río, no está nada. Para mí. Hay versiones como las de Mercedes de ese tema, maravillosa, y están cantadas más o menos como las pensó Ramón. Digamos, está el modo tradicional y está el modo de ustedes. Pero, por supuesto. Y el modo tradicional, que no es tan tradicional en Mercedes, porque ella inventó grandes novedades en la cultura, es también bellísimo cuando está hecho maravillosamente como en el caso de Mercedes. ¿Se han encontrado? O como en el caso de Eduardo Falú, o como en el caso de Tanto, digamos, ¿no es cierto? Los Ábalos, qué sé yo. Eso es así. Ahora, cuando vos me hablás de berretada, bueno, ya ahí no hay novedad, no hay nada. Hay berretada. No sigo al punto de la berretada. La risa del folclore no es poner una guitarra eléctrica y tocar lo mismo a eso, ¿no? Exactamente. Pero ¿se han encontrado con gente que les reprocha, digamos, la modificación? Yo creo que es tan contundente lo que hacemos que no... Directamente, a mí nunca nadie me dijo nada, pero porque no podría, o sea, no habría forma de que me... O sea, si era más que nada una crítica, al menos a mí nunca me lo dijieron de frente. Pero ¿y quién me van a decir? Que no se hace el rasguido doble. Claro, o que ella no lo sabe cantar. O que está mal. A lo sumo no se les ocurrirá. A él y a mí no se interesan qué opina Juan Falú de lo que hicimos. ¿Qué opina Juan Falú? Como yo siempre le digo, de todos nosotros, por mi generación, ¿no? Es el mejor.